Tengo de llevarte a Oviedo Y el día de la Ascensión De comida te acerdeces Ya quería ser Carvallón Carvallón era mi padre De la calle del Rosal Y el día de esa Mateo Y a misa la Catedral Y cuando llegue el Cristo De las cadenas Voy a cumplir la promesa Que te hicieres Niña de la alma Que te hicieres Adiós y un mar Y el marín de pío Siempre la cantaba Cuchichis El burro del boticario Así cantó Claverón Aquellos bueyes De quién son La de Vicente Mi banda Y el soy pastor Nací en el monte Y esa fue la De votar Pero no Niña las- Que te hicieran